Uh, 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 uh Y jamás olvidarás las cosas que pasamos Sé que no me olvidarás Y aunque pase el tiempo vas a recordar Cuando en las noches lentamente nos amábamos Y haciendo cositas en la cama tú y yo Nos pasábamos Yo sé que tú has pensado en regresar, amor Que no has podido dormir extrañando mi calor, bebé Ve y dile que has pensado en regresar Nuevamente conmigo, amor, confiésale Y ya dile que Aún me perteneces Aún, aún me perteneces Miki y Joel En silencio te atormentas Te está matando el desamor Lloras porque te diste cuenta Que el dinero no compra amor Pensaste que al dejarme yo iba a morir Iba a morir Mira cómo es la vida Hoy sufres tú por mí Yo sé que tú has pensado en regresar, amor Que no has podido dormir extrañando mi calor, bebé Ve y dile que has pensado en regresar nuevamente conmigo, amor Confiésale Confiésale Y ya dile que Aún me perteneces Me amarás No podrás Jamás olvidar Esa pasión que un día sentíamos tú y yo Te equivocaste en elegir Por siempre te va a doler, amor Yo sé que tú has pensado en regresar, amor Yo sé que tú has pensado en regresar, amor Ven conmigo, amor Confiésale Confiésale Y ya dile que Aún me perteneces